¿Capturaron al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández? Esa es la imagen del exmandatario quien es acusado de realizar actos de corrupción y cometer hechos de lesa humanidad durante sus ocho años de mandato presidencial. Y es que al arresto se sumó la solicitud de la Casa Blanca de extraditarlo hacia Nueva York, donde un tribunal determinó cadena perpetua por sospechas que llevan años y que lo vincula a las acciones ilegales cometidas por su hermano Juan Antonio. De esta forma, lo definen como un co-conspirador que convirtió al país hondureño en un mercado de venta de sustancias ilícitas. Pero, ¿cómo seguirán los hechos de la captura de Juan Orlando y cuán grave es su situación? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo desea. Preso Juan Orlando Hernández. Después de que el juez neoyorquino Edwin Francisco Ortés Cruz ordenó el arresto provisional del exmandatario hondureño con miras a su posible extradición, se produjo la captura en su vivienda de Tegucigalpa. De esta forma, las imágenes demuestran cómo, al abandonar su residencia, se hizo detener por las fuerzas policiales tras la denuncia de vender cientos de toneladas de sustancias ilegales durante todos sus años de presidencia. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Así comentó el expresidente hondureño, quien además alegó. El propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, han recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar. Asimismo, comentó en su perfil de Twitter, Quiero llegar voluntariamente con el acompañamiento de la policía en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia, así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. Para Juan Orlando, pesan sobre sus hombros delitos asociados a acciones ilegales y que fueron revelados como parte de una investigación, donde se sancionó al también hondureño, Este arresto sorprende no solo al gobierno hondureño, sino a la población, quienes quedaron atónitos con la solicitud sorpresiva de Washington de extraditar al expresidente, a quien acusan como conspirador directo en estos hechos. De ahí que un alto funcionario de la administración Biden comentó, Consideramos que Juan Orlando Hernández y Giovannis Fuentes Ramírez son colaboradores directos. Es por eso las sospechas de que el exmandatario tiene relación en los hechos sancionados. Se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y venta de sustancias prohibidas. Así reflejó Antony Blinken, secretario de Estado de la Potencia del Norte, quien además relaciona a Hernández con hechos que atentan contra la humanidad. De esta manera, en julio de 2021 fue incluido en la lista de personas acusadas de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, motivo por el que ordenó el retiro de su visa. Asimismo, aseveró que, según múltiples informes creíbles, se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas. A pesar de estas acusaciones generadas desde Washington contra el expresidente, la administración Biden refiere la vinculación con varios arrestos realizados durante el año 2021 y que se acercan los vínculos a Hernández. A pesar de eso, el mismo Juan Orlando comentó, De ahí que, para Hernández, quedar a disposición de la justicia será un acto demostrar su inocencia en estos hechos. Por tal motivo, comentó antes del arresto, Muchísimas gracias a todos los que me han acompañado con sus oraciones y deseos, pero espero demostrar mi inocencia. Lo cierto es que, tras la solicitud de extradición por la potencia neoliberal del norte, la Cancillería hondureña emitió a la Corte Suprema de Justicia de su país la petición de formar e incluso aguarda por la designación de un juez que resuelva la solicitud realizada por Washington. Pero, ¿qué sucederá con Juan Orlando Hernández? ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de extradición? Lo cierto es que estas imágenes reflejan el motín de policías agrupados desde hace horas, tras el anuncio del gobierno de apresar al exmandatario para extraditarlo hacia la potencia neoliberal. Incluso, esta otra fotografía muestra a muchas personas con pancartas frente a la residencia apoyando la decisión de arresto contra Hernández y su traslado hacia Nueva York para que se cumpla la solicitud del juez Ortez Cruz de aplicar la cadena perpetua. Hernández salió esposado y trasladado por la Policía Nacional Hondureña y se presentará ante el juez designado por la Corte Suprema para analizar la situación real y su vinculación con los hechos que se le acusan. En sesión virtual número 43, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de manera unánime aprueba designación de juez natural, así refleja la cuenta de Twitter de la entidad legal hondureña. Asimismo, se puede leer, según la red social, que la designación tiene como objetivo conocer la solicitud de extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández, remitida por la potencia del norte en las últimas horas. Una vez detenido, el equipo de defensa de Hernández emitió un comunicado en el que señala «Estamos a la espera de la decisión que tome un juez conforme al tratado de extradición que firmó Honduras». Asimismo, comunicaron que «reafirmamos el compromiso de Hernández de seguir el proceso legal correspondiente y defender su inocencia». No obstante, hicieron alusión al desarrollo de dos audiencias que tienen relación con el tema. Pero, ¿cómo se desarrollará el proceso? En la primera audiencia, se comunica al pedido en extradición los cargos que se le acusa, y un mes después, se desarrolla la audiencia de presentación de pruebas, afirmaron desde la defensa de Juan Orlando Hernández. De igual forma, comentaron que, posteriormente, se espera la resolución judicial que puede ser emitida en un periodo que el juez considere oportuno, que en el pasado ha sido de dos o tres meses más. Y añadieron que, frente a la resolución, cabe un recurso de apelación. Por último, reconocieron que «corresponde al Poder Ejecutivo de la Nación dar las seguridades que correspondan en este caso y esperar que un poder del Estado totalmente independiente tome las decisiones que corresponden». Pero la verdad es que Juan Orlando es capturado y puesto al servicio de las autoridades hondureñas tras la denuncia de participar en acciones de corrupción e ilegalidades durante su mandato presidencial.